Uniéndonos a este evento que hace la asociación a través de la municipalidad y el Empatur, promoviendo el 50%, así que bueno, acá estamos. Claro, sí, estamos hasta la una de la mañana, sin problema, o abierto hasta lo que haya, normalmente cerramos entre la una y las dos, así que bueno, los esperamos. ¿Cuánto está el precio del plato de Ño Kifar? Al 50% queda 3.100 pesos. ¿3.100 pesos? Sí, señor. Sí, sí, así que es el 50% sobre el precio de lista que van a venir a comer, se hace sobre ese precio. Con diferentes variedades, esta salsa boloñesa es espectacular, tiene un toque arriba interesante. Sí, sí, bueno, es un detalle que hacen los chicos en la cocina, es una zanahoria frita que se pone para decorar, y bueno, tenemos boloñesa, tuco, fileto, o sea, crema, para los que les gusta sobre la crema, y salsa blanca. Esas son las variedades de crema o salsa que estamos manejando. Tenemos la reserva hasta las 21, normalmente aguantamos la reserva, y bueno, va llegando un porcentaje del salón está, y después por orden de llegada. ¿Qué tal les fue también en las otras ediciones, Fer? Nos hemos acercado cuando se realizó, por ejemplo, con la milanesa, que también es uno de los fuertes de ustedes, con la pizza también y con la hamburguesa, se han sumado a todas las ediciones. Sí, sí, nos hemos sumado a todas, bien, la gente lo ha aceptado, o sea, viene, hemos tenido una buena cantidad de gente, así que re bien, sí, sí, por eso nos sumamos también, porque vemos, o sea, ofrecemos estos platos al 50% de descuento. ¿Recordanos la dirección, Fer? Avenida de las Américas, 2130, y si no, está el Instagram, que es maipú.américa, que están todos los datos, el WhatsApp y demás. Hablábamos también antes de comenzar la nota, la tranquilidad que uno se puede acercar, consigue estacionamiento, la seguridad y la tranquilidad, ¿no? Sí, claro, sí, hay un policía en la puerta que es contratado por nosotros y se puede estacionar en ambas calles y, bueno, transmitiéndole tranquilidad a los clientes. ¿De vida para tomar, para elegir de todo también? Sí, sí, tenemos toda la línea de cerveza, Imperial, y después, bueno, tenemos Coca, Fernet, Vinos, y tenemos, bueno, hay Gin, diferentes variedades de Gin, Gin, sin tirado, que trabajamos acá. Así que, sí, para todos los gustos. Y tenemos algo de coctelería también, que está en la carta. Por ahí, uno come con lo que le gusta, pero la mayoría come pastas tomando un vino, sí. Un vino tinto, y más por el frío y demás, así que... Fer, además, ¿cómo están trabajando durante la semana y los fines de semana también? Nosotros arrancamos los lunes, arrancamos a partir de las 18 horas, y después de martes a domingo, estamos desde las 11 hasta cerrar. Desde las 11 de la mañana. Tenemos menú ejecutivo al mediodía, tenemos pastas, hay descuento en pastas al mediodía, así que lo pueden ir viendo tanto en las redes sociales, o pueden consultarnos en nuestro WhatsApp, que está también en la red social. ¿Qué tal están los ñoquis? Bueno, de 10, la verdad, espectacular. ¿Están ricos? Muy ricos, muy ricos. La verdad, la propuesta del 50% para salir y disfrutar, ¿no? Sí, sí. Aparte, la noche se presta. Ajá, está lindo, está lindo. Estamos... Rueba boca esta noche, pero bueno. Para acompañar los ñoquis, ¿qué se elige? Un buen vino. Un buen vino. Sí, un buen vino. Sobre todas las cosas. Qué bueno. Espectacular. ¿De qué eligieron? ¿Con qué salsa? Boloñesa. Salsa Boloñesa. Muy ricos, la verdad que están espectacular. ¿Vienen siempre a Maipú, América o eligieron esta vez? No, cada tanto estamos por acá. Siempre andamos por ahí. ¿Qué le parece la propuesta? Muy linda, muy linda porque uno se da un gusto fuera, aparte de una comida rica. Niña, acá vamos a preguntarle, ha elegido la hamburguesita. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Noah. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho añitos, muy bien. ¿Qué tal está la hamburguesita? Rica. ¿Está rica? ¿Y las papas fritas también? Sí. Buenito. 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 Buenito.